Saludos amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien, soy su servidor Adolfo Soto, el DJ Adolfo Mix. Ok, el día de hoy, a petición de un buen amigo, Fabi Suárez, colega, DJ, músico, cantante, bueno, vamos a realizar el sampleo de un tema del señor Ricky Martin, el amor de mi vida, un tema bastante bonito, y bueno, es el sampler del MIDI, del tema. Este, vamos a hacerlo rápido y de la forma más básica, los principios básicos para que ustedes, este, vean cómo se realiza el sampleo en Cubase, en el famoso Cubase, básicamente es lo mismo para cualquier otro software, sea Protus, nosotros de hecho utilizamos Protus, o FL Studio, o Sonar, pero bueno, yo prefiero utilizar Cubase, este, me parece que trabaja muchísimo mejor con lo que es el MIDI, es más intuitivo, y bueno, vamos a ello, este, acá tenemos el MIDI, en este caso tiene, como ven, una extensión .mid, MIDI, podría ser extensión .car, si así fuera, es básicamente lo mismo, una diferencia es que el .car incluye, este, la gráfica con la letra, eso es todo, para ser reproducido con, bueno, cualquier software podría ser incluso, este, el Winam, o no sé, Carafun cualquiera, este, pero Cubase no nos reconoce los .car, así que únicamente le cambiamos la extensión a .mid y listo, le damos a abrir, abrir con Cubase, obviamente, damos un chance, porque tarda un poco el abrir el Cubase, al tener que cargar un sinnúmero de plugins, eh, que tenemos instalados, ok, ya nos está abriendo el MIDI, el Cubase, y bueno, está cargando los instrumentos, listo, aquí lo tenemos, le hemos cargado el MIDI, los diferentes carriles MIDI, con la instrumentación, tenemos el primero que está vacío, ese es la, ese vendría a ser, este, estos dos, los dos primeros, vienen a ser la letra que veríamos en pantalla, si estuviésemos reproduciéndolo como MIDI, los cuales vamos a suprimir, no lo necesitamos, acá tenemos la melodía, que esta es la guía, esa, a veces bastante molesta que escuchamos en los MIDI, por acá tenemos, eh, en este canal únicamente se incluyó información, de quién fue el creador y todo eso, eh, podemos eliminarlo también, no lo necesitamos, y bueno, tenemos como primer instrumento el bajo, vamos a darle play, a ver, déjenme cambiar acá, estamos utilizando los monitores de estudio, y entonces hay que rutearlos, esto normalmente ustedes no tendrían que hacerlo, ok, de la forma más simple, el Cubase, al cargarlo automáticamente va a utilizar un instrumento virtual que viene con el Cubase 5, bueno, con todas las versiones, creo que del 4 en adelante, o del 3 en adelante, no lo recuerdo, en este momento, pero bueno, el 5 en adelante, sí, con toda seguridad, que se llama Halion, el Halion es un sintetizador virtual, que es aceptable, ¿no?, es básicamente aceptable, no es de lo mejor, pero, que en todo caso funcionaría, la melodía nos molesta, entonces tenemos dos opciones, o silenciarla, o eliminarla de todo, en este caso, yo solo la voy a silenciar, la melodía la guía, ahí está el solo, para que la puedan escuchar, ok, acá, bueno, esta es la batería, yo la voy a poner acá sobre el bajo, acostumbro ponerla ahí, para, se me facilita el orden, aunque normalmente se mantiene en el canal 9, o 10, perdón, para que sea reconocida por los teclados, este, los teclados Word Station, reproducirla en sintetizadores, ¿no? ok, podríamos dejarla así, únicamente, damos Control A en Windows, vamos acá a dispositivo, a transporte, perdón, localizadores, luego archivo, aquí le daríamos a exportar, mezcla de audio, marcamos esta opción, nos marcamos esa opción, perdón, y aquí buscamos el formato en que lo queremos, sea Wave, o bueno, podría ser, en este caso, MP3, y le damos a exportar, y listo, ya hemos convertido, el MIDI, a MP3 audio, sin la guía, sin la guía esa molesta, esa sería la forma más básica, pero si queremos hacerlo de una forma más profesional, pues podemos utilizar librerías, escuchemos la batería, y les muestro, es una batería para Pop Rock, que bueno, suena a lo que es un MIDI, pero, si queremos hacerlo de forma más profesional, podemos utilizar una librería de batería, un plugin VST de batería, que en este caso podría ser, sea el Z Drummer, que es el que yo voy a utilizar, con alguna librería para Pop Rock, y van a notar la diferencia enorme de sonido, Estos son librerías, realizadas con instrumentos reales, en un estudio de grabación, se grabaron diferentes kits de batería, y el programa los lee, el MIDI, y acomoda el sonido de cada instrumento, a nuestras necesidades, esto es básicamente, lo que llamaríamos samplear, o sea utilizar samples, de instrumentos reales, para cambiar los sonidos MIDI, con el bajo, bueno perfecto, con el bajo podemos utilizar también, una librería, yo en este caso, bueno podríamos utilizar, venme ven, esta de ampoule sound, que es un bajo, que suena la verdad genial, también un bajo sampleado en estudio, o podríamos utilizar lo mejor, lo mejor en este caso, y para todos los casos, es sin duda, el contact 5, el famosísimo contact, de native instruments, que es un sampler, es un sampler virtual, aquí, tenemos diferentes instrumentos, miles de instrumentos, básicamente, que, desampleados, y bueno, buscamos uno que no funcione, los cargamos, y listo, ya no tenemos el sonido MIDI, simple, sino que tenemos un instrumento virtual, un sonido real de bajo, el cual podemos editar, y tratar como, como si fuese un bajo grabador en estudio, podemos aplicarle plugins, podemos ecualizarlo, podemos modificarlo, a nuestro gusto, y manera, y bueno, aquí lo tenemos, ya lo cargó, tarda bastante, porque bueno, este pesa casi 300 megas, y es de los más pequeños, incluso los hay, hay sampleos, de hasta un giga, y más, déjenme ver, aquí en MIDI, únicamente lo ruteamos, le damos una ruta MIDI, y tenemos nuestro bajo, ya me lo pongo en inicio, ok, por acá tenemos, un piano, voy a mostrarles otro instrumento más, vamos al contact, nuevamente, abrimos alguno de nuestros pianos, vamos a utilizar este New York Concert Piano, que es un sampleo de un piano de cola, es un sampleo de un piano de cola, si mal no recuerdo, creo que es un Steinway, y bueno, sonaría así, un Oh! un audio, Ok, así con todos los instrumentos No tiene, la verdad, ninguna ciencia No es nada del otro mundo Sí conlleva varias situaciones un poco complejas Como el tener una computadora con muchísima memoria RAM Que pueda cargar y correr estos plugins Un procesador lo más poderoso posible Y bueno, pues obviamente es tener las librerías Que se encuentran por miles en la red Se pueden descargar de forma pirata Incluso hay muchas gratuitas muy buenas Hay que ser francos, muy muy buenas Y que siempre serán mejores que los simples y llanos sonidos MIDI Después de realizar esto con todos los instrumentos Lo que les mostraron Le damos control A Para marcar todos los audios Nos vamos acá a transporte, localizadores Vamos a archivo, le damos a exportar Mezcla de audio Marcamos acá esta salida La stereo out Damos el formato que queremos Y simplemente le damos a exportar Y listo, tenemos nuestro MIDI sampleado Claramente muy básico Yo acostumbro Convertirlos luego De que tengo todos los instrumentos convertidos a audio Pues los trato como eso, como audio Y les aplico compresión Les aplico ecualización Todos los procesos que se utilizarían En un estudio de grabación real En la mezcla En un estudio de grabación real Y luego exporto Luego exporto ya sonando básicamente como una pista de audio que hubiese sido grabada en estudio Pero bueno, básicamente esto es el proceso del sampleo Quería mostrárselos para Para bueno, una guía básica Y aquí ustedes arrancan Y bueno, siguen investigando el asunto Y pueden llegar a resultados muy, muy profesionales Espero les haya gustado este videito Un saludo para todos En especial por el buen amigo Fabi Suárez Y de nuestro colega Y seguimos trabajando en esto Chau amigos, que estén muy bien Espero les haya gustado el videito Y que Dios les bendiga Como siempre les deseo Excelentes mezclas Chau 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 Gracias por ver el video.